Si lo que buscas es un lugar donde expresarte, aprender, dejar volar tus ideas y sobre todo ser escuchado, en nuestra ciudad tienes un hueco en la Escuela de Participación del Ayuntamiento de Córdoba. La Escuela de Participación trabaja por darse a conocer entre los jóvenes cordobeses y mostrar a todos ellos que dispone de recursos públicos para escuchar sus demandas y hacerlas realidad. Para ello, la Escuela de Participación, haciéndose eco de una propuesta de una joven estudiante de educación social, ha decidido salir de sus cuatro paredes y acercarse directamente a los jóvenes a través de sus centros educativos. Por ello, en esta semana se están desarrollando un total de seis actividades, en las que se cuenta de forma divertida qué es la Escuela de Participación y cuál es su función. En los talleres de hora y media de duración se mezcla circo, música, información y juegos colaborativos. Los jóvenes a los que va dirigida esta iniciativa cuentan con edades entre 13 y 18 años y hasta 22 en el caso de los universitarios. Con unos resultados excelentes, al término de la actividad se pasa una encuesta para conocer los gustos personales de los chicos y sus necesidades, además de recoger en ellas las propuestas formativas que proponen para estudiar la posibilidad de hacerlas realidad. Entre las más interesantes destacan solicitudes para realizar cursos de autoestima social, análisis de realidad, autoconocimiento, debates, perspectiva de género o habilidades sociales, entre otros. Nos estamos encontrando con el estupendo resultado de que, invitándolos, ellos son conscientes, y ellas colaborando, poniendo en común los recursos que tienen, son capaces de conseguir objetivos que contribuyen a la mejora de su entorno y a la consecución de sus intereses propios que giran en torno al arte, al disfrute del espacio público, del espacio urbano, al deporte. La escuela de participación nos abre sus puertas, llama y sorpréndete.